Hola, hola chicas que hace 3 días que no nos ven Chicas, intro y empezamos Bueno chicas, no creo, creo que hoy esto se ve bien, no lo sé Hoy sí que tengo el foco ahí enfrentito, enfrentito mío que no veo nada Y estoy un poco alejada porque, bueno, primero chicas os debo una explicación, vale Bueno, puse un short ayer, ayer Mirad chicas, le he puesto a nano, porque hoy hace frío Yo creo que ayer empecé a encontrarme mejor porque no hacía tanto frío Bueno, pero hoy estoy ya mejor, eh Pero hoy hace frío y lloviendo, lloviendo Tenía que bajar esta tarde la maturer y al final no iré Iré mañana por la mañana con el solecito a por las tarjetas SIM que ya están en Movistar Bueno, pues os lo que iba diciendo chicas, que... A ver, los domingos no voy a subir vlogmas, ¿no? Y ya dije que los días que yo fuera muy estresada tampoco nos iba a subir Y bueno, primeramente gracias por la que os habéis preocupado Tampoco subí por Instagram porque es que no tenía ganas ni de coger el teléfono, o sea, domingo o lunes O sea, el domingo fue... morirme, morirme, literalmente, o sea, el cuerpo dio así como... Claudia dijo, puede ser el cansancio y si... A veces te da un bajo muy grande, de repente que no sabes que te pasa y es el cansancio, es el cansancio Y eso me pasó a mí Y entonces el lunes, encima, tenía que ir a Barcelona temprano a acompañar a mi madre al podólogo Pero bueno, me fue bien también porque me espabilé un poco Vi a mi madre que tenía muchísimas ganas de verla, muchísimas Claro, porque tiran los ojos Y... Y bueno, pues eso, pues también como que me cansó un poco más Pero luego estuve toda la tarde y toda la noche descansando Y el martes fue cuando me levanté muchísimo mejor Y hoy estoy también bien, ¿eh? Y entonces, como quiero hacer cambios aquí, antes del tour Pues, por la tarde ya que estaba un poco mejor, me dié, me dié Y... Pues hice algunos cambios Sobre todo con el tono rojo, chicas Porque lo mío, lo mío es el rojo, ya lo sabéis, os reiréis Ya pensaréis, Ana, no podía dejarlo así Y es verdad Y al final, pues, a ver... Me gusta... Pero otro año va a ser diferente, como todos mis años Pero no en tono rojo, sino en tono rosa, ya lo sabéis, ¿eh? En tono rosa, porque estoy deseando Bueno, ya no me enrollo más, chicas Porque... Aparte de... 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 Esto de Xenic, os voy a enseñar que me han mandado O... Por si estáis interesadas, porque son una sudadera Tres sudaderas súper bonitas Una ya la tengo puesta cara, ya la vais a ver Eh... Al final del vídeo no lo perdáis Porque están puestas fotografías, chicas ¿Qué fotografías más bonitas me habéis mandado? Fantasys Color Arti Las que todavía no estáis preparadas Pues nada, pero las que estáis preparadas Mandadme videitos que yo... O videitos fotos que yo os lo pongo aquí con mucho cariño Y así nos vamos dando... Ya falta poco, ya casi todas tenemos ordenadas... Adornadas nuestra casa Pero bueno... Todavía podemos ir cogiendo muchas sideritas Y la verdad que sois todas... Unas artistas Vaya casa que tenéis Y vaya como la ponéis Felicidades a todas Así que no te perdas el último fragmento Que ahí estás con una música preciosa Y ahí lo veremos todos Y a los nuevos pues... Pues que mi nombre es Ana Es tu canal sobre todo de decoración Sobre todo de... Mira, todavía tengo la verdad Manualidades, ideas, motivación Dentro de lo que yo sé Pues eso es lo que comparto Si hay alguna compra la comparto Algo de cocina, en fin Un poquito de decoración Pues empezamos Tengo aquí... La bolsa que me mandaron el lunes, chicas El lunes Pero es que no tenía ganas ni de abrirla Y ayer ya la abrí, vale Y me va todo, eh Me va todo Bueno, primeramente... Lo veis al revés, vale Pero pone Smir Sonríe O perdoncito eso, pero es la garganta, eh Es Smir, sonríe Y yo creo que para hoy Es la ideal para ponérmela Y la ideal Es la M, me parece Me he pedido todas las M A ver, que la M La mía es la XS o la S Pero las quería Oversight Las quería grandes Que aún me hubiera gustado Que me quedaran más grandes, vale Pero bueno Ya estoy contenta de cómo me quedan Os voy a ir dejando imágenes Aquí al lado Vale Que he grabado antes Para que ya la veáis mejor A cámara A cámara normal Y ya os digo Esta es... Eh... El cuellecito lo tiene bajito, vale Yo por eso me pongo un mobo debajo Si queréis, no os lo pongáis Yo me pongo un mobo blanco O un mobo negro Y nada Ponerla detrás de Smir La... Tiene borriguito O sea que abriga un montón Y la tela Pues como ya sabéis Todas las que son de Shein Es que ahora no sé cómo es esta tela Mirad Muy barata Ay chicas Si a la hora de editar el vídeo Encuentro los precios Os los voy a dejar aquí, vale Y en la cajita de información Os voy a dejar todos los enlaces Para que os vayáis directamente A la compra Y allí Lo podéis comprar si queréis Y si no nada A mí las 3 me salieron por 20 Y el gasto de envío Me... Me costó 24 O 24 y poco O sea que Casi lo que vale una chicas Llevo 3 sudaderas Que ya estoy yo para toda la semana vestida Ya más adelante Me compro otras 3 Y estoy para todo el invierno vestida Aquí estaréis viendo las imágenes ya O si no ya... Ya... Ya la habéis visto Y... Bueno... Os hay que decir que viene súper bien empaquetado Todo eh Súper bien empaquetado Lo que pasa es que yo ya la he abierto Vale Y aquí estaréis viendo también las imágenes De esta Porque tenía ganas Pero si ya sabéis chicas No puedo hablar chicas Tengo la garganta que en cuanto hablo Igual puede ser que he cogido frío Y el domingo pues ya me vino un poco de fiebre Puede ser No me puse ni el termómetro Ni me puse nada Bueno chicas Pues mirad esta vuelta Lo que pasa que hay otras más rosas Esta creía yo que iba a ser más rosa eh Estaréis viendo imágenes también ahí al ladito Tiene bolsillitos Y lo que me gusta es Love you more A mi me gusta que tengan letras ¿Vale? A mi me encantan que tengan letras Y las estaba buscando que las tuviera como estas Que las tuviera delante Y yo no quiero las letras detrás Yo quiero las letras delante Que se vean Que vayan por la calle Y que se vean mis letras Pero no encontré chicas No encontré la verdad Pero bueno esta me gustó mucho Es la talla M Me parece también Es la talla M Si Y Ehh Que también me la cogí M Porque no la quería pequeña La quería Oversight Ya sabéis A mi me gustan Oversight Me gustan súper grandes Y bueno ni me queda grande Ni me queda pequeña Como estáis viendo Pues bien Bien Y lo mismo La tela igual Y por aquí Pelusita Que a mi esto me va súper bien Porque soy muy friolera Así que mirad Que bonita Bueno chicas Y vamos ya a por la última Bueno Las bolsitas estas de Seidma Súper bien Yo las guardo Para guardar luego Las extensiones Con más jersey Más pelucas Hay más pelucas Con pelucas Que si os excepciona Con las pelucas Os excepciona Con las pelucas Este rosa Era el que yo quería explicar Este rosa Lo sabía de todos los colores Si clicáis Ya lo veréis Que si nos gusta el rosa Había marrón Negro El negro era precioso Ya lo cogeré Pondré los precios Porque son muy bien de precio Pone Glock Ring Estaréis vendiendo Las imágenes aquí De como me queda Y lo mismo chicas La misma El mismo género Por aquí de pelusilla Y pone Glock Ring New York Preciosa ¿Sabéis lo que no me gustan mucho Estas camisetas? Que son muy estocadas De aquí Pero bueno Ya sabéis que yo siempre me pongo Un mobo O me pongo otra sudadera Que tenga gorro Porque a mí con gorro Me encanta Que el gorro esté detrás Y me pongo una finita con gorro Y entonces luego me pongo esta Ya la veréis Porque No Me voy a poner la blanca Bueno Me voy a poner la blanca Ya la tengo Pues mirad que bonita Muy 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 bonita Y ahora estaréis viendo aquí en vertical Que la veréis mejor Me encanta ¿Te gusta la blanca? A mí me encanta Y yo sé que a vosotras A muchas de aquí Os encanta Chicas Voy a por la cazadora De New York Que no la vistéis Mira chicas Que bonita Buah Súper Abrigada Súper Mollida Mollida ¿Mollida se llama? Mollida Mollida Tiene bolsillos con cremallera Y es preciosa chicas La XL eh A ver La XL es una barbaridad para mí Pero es que yo quería 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 que me quedara grande Yo no quería una cazadora bomber Normal Yo quería una cazadora Eh Que me quedara Me quedara grande Y Mis primas Y mi madre Mi hermana me la vieron Y me dijeron Anamari Aunque no sea tu talla No se te ve grande No se te ve grande Se te ve tu Mira Tu manguita aquí Bueno porque no tiene Eh No sé si me veréis chicas Si no la pongo a investigar Si si la veis Si la veis Si la veis Ya me la he puesto Ya la he manchado Por cierto aquí de maquillaje Pero bueno Lo bueno que tiene esta tela Es que la pongo en la lavadora Por la tarde está seca eh Por la tarde está seca Esta esta Esto es lo que tiene Tiene su gorro Es preciosa chicas Que sepáis que el blanco Se está llevando mucho Esta temporada Muchísimo Tanto en abrigos Como el El La 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 sudadera que yo llevo ahora blanca Muchísimo Muchísimo Y que mejor el blanco en invierno Para que vayamos todas Super Eh Con la cara más No sé A mi el blanco me encanta Me encanta Mi hermana estuve buscando No No encontró porque lo quería Un poquito más larguito Y mi madre ayer cuando me llegó Me dio aparecer con la Con la cazadora Ay a la madre que guapa Que cazadora más bonita Le gustó muchísimo Y si si Bueno chicas Pues No se si quitármela eh Porque hoy hace mucho frío Otra vez aquí Muchísimo Muchísimo Frío Por eso quizá Otra vez hoy Estoy yo un poco Un poco así Bueno pues nada chicas Que Eh Que no os preocupéis Que yo estoy bien Pero como esto es la vida misma Estos son los blanco más Bueno esto no ha sido Como un blanco más Esto ha sido como un Howl de De Shein Muy 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 cortito Y que os quería explicar Pues eso Que no he subido videos Bueno ya os lo dije Que el día que no suba Vida no os preocupéis Porque Es que He estado muy cansada No he podido Y yo para estresarme Pues no Porque esto para mi También es un hobby Y yo no quiero quemar Que mi hobby se convierta En mi estresamiento personal ¿Vale? Porque parece que no Pero tiene mucha falta Así que nada más chicas Y nada más que deciros Os voy a dejar con las imágenes De Voy a decir los nombres Me parece que son Marjorie Son Claudia de Japón Marjorie me parece que es de Canarias Es que no lo tengo bien claro Marjorie es de Japón Eh En carne que es de Sevilla ¿Qué más? Ay que se me va la olla Chicas Aparte se me está yendo la olla Bueno chicas Que si Queréis Pues nada Me han dado la fundita Ah vale y otra cosa El árbol sigue en pie chicas Yo ya no digo nada más del árbol eh Mirad Ay es que no lo quiero enseñar Porque he hecho muchos cambios He hecho muchos cambios La bonita Yo la tiro La primera que la reciba La coja Y la vuelve A tirar Y ya está No hay más ¿Vale? Así que chicas ¿Las estáis dispuestas a colaborar? Decídmelo ya hoy mismo En comentarios ¿Vale? Hoy mismo Que voy a subir el vídeo Me lo despacio Ah no pues si Si que yo voy a colaborar chicas Aunque seamos dos Aunque seamos tres Lo mismo da Yo lo voy a hacer ¿Eh? Y si no tenéis tiempo De hacerlo ya Esta semana La semana que viene Da igual Antes de navidad Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Pero al menos saberlo yo Que vais a colaborar Ah no pues si Yo voy a hacerlo Que para la que Para la que estáis nuevas Es muy fácil Yo soy la que voy a empezar Entonces Es que no hay nadie Para que me tire la bola Yo tiraré la bola Esa bola la recogerá La siguiente de vosotras La cogeis Ahora yo soy una de vosotras La cojo Encerro mi árbol Y la vuelvo a tirar Y la coge la otra chica Y yo lo montaré Y veréis que quedará un vídeo Muy muy bonito Así que chicas animadas Yo pongo una música bonita Y si no con nada No se hace No pasa nada No pasa nada No se hace Pero las chicas que queréis colaborar Y digáis Y digáis Ay Ana Da igual Aunque haiga Dos o tres Lo hacemos Pues lo hacemos Eh No me voy yo más Que esto he dicho yo Que les voy a alargar Y mirad Os dejo con las imágenes Yo ya me despido aquí Bye 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 Thank you Thank you Thank you ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!